Las labores educativas en la región Arequipa se reanudaron al 100% tras la decisión de los docentes de levantar la huelga indefinida. Así lo informó el gerente regional de educación, Pedro Flores, tras señalar que vigilarán que los maestros cumplan con el compromiso de recuperar las horas perdidas, por lo que las sanciones que se les aplicaría por no acudir a laborar quedaron en suspenso. Hemos tenido una reunión de diálogo para escucharnos con los maestros y en esa medida, felizmente, se ha consensuado que inmediatamente ya se han constituido a sus colegios e inclusive con el compromiso de que los días más que ellos han hecho su paralización, tienen que necesariamente recuperar al 100% las horas de clases. ¿Se han dado inicio a algunas sanciones administrativas debido a que se superó el tiempo que se dio en el plazo? Nosotros extendimos justamente el tiempo para invocar a los maestros y puedan acogerse a ese plazo que efectivamente se cumplió el día lunes 15. Ellos lo han entendido así y de esa manera ya obviamente se ha dejado en suspenso cualquier sanción que corresponda. Sin embargo, se anunció que a partir de la fecha se pagará a los docentes por hora trabajada. Con ello, se pretende garantizar la recuperación de los días que no se efectuaron las labores escolares debido a la huelga. Es decir, que los docentes deberán cumplir con la currícula hasta el 14 de enero, de lo contrario se procederá a los descuentos respectivos. Nosotros somos bastante claros en el plan que hemos determinado, hora trabajada, hora pagada. Si estamos hablando en el caso del secundario de 161 horas, tienen que trabajarse las 161 horas. De no ser así, se tienen que descontar las horas que no se recuperan. Por eso que hablamos de una recuperación efectiva de horas. No estamos hablando acá solamente de días. Estamos hablando de horas. Y al cronograma, el cronograma, la metodología le corresponde a cada institución. Por eso nosotros vamos a estar monitoreando, vamos a estar vigilantes y que cada padre de familia en cada colegio que es parte del CONEI también sea vigilante del cumplimiento de ello. Finalmente se dio a conocer que el 80% de colegios de la región dieron inicio al plan de recuperación de horas perdidas. En algunos casos se trabaja una hora más al día y en otros se asiste los días sábados. Pedro Flores señaló que de continuar con este ritmo de trabajo, se habrá cumplido con la currícula escolar para fines de año. Gracias.